Hola a todos electrónicos, en este vídeo os vamos a presentar el nuevo monocular térmico Pulsar Krypton XG50. Es el gama alta de Pulsar y a continuación os vamos a enseñar algunos vídeos de ejemplo y sus principales características. El Krypton XG50 incorpora una lente de 50 milímetros que le permite abarcar una gran distancia, lo cual hace que tenga menos ángulo de visión a distancias cortas para centrarse en los objetivos más lejanos. Su sensor ofrece una resolución térmica de 640 x 480 píxeles, el más alto de la gama que ha sacado Pulsar hasta la fecha. Las imágenes se ven en su pantalla AMOLED de 1746 x 1000 píxeles de resolución, lo que le permite ver hasta el último detalle. Tiene un alcance de detección de 2300 metros y permite ver animales o personas tanto de día como de noche, gracias a que su sensor capta la radiación infrarroja que emiten los cuerpos, independientemente de la luz que haya. Cuenta con dos paletas de colores entre las que elegir, para que los puntos de calor se observen en blanco con el fondo oscuro o en negro con el fondo claro. De esta forma se resaltan diferentes tonalidades dentro de un mismo entorno. Dentro del menú se puede entrar a diferentes modos de visión para adaptar la imagen a cada tipo de paisaje, dependiendo de si buscamos identificación, que haya más contraste con el bosque, contraste en un entorno de rocas o personalizarlo según nuestras necesidades. Dentro del menú también está la opción de Image Boost, para mejorar la nitidez de imagen, los ajustes Wi-Fi, ajustes generales del Krypton XG50, desconexión automática para ahorrar batería cuando no esté en funcionamiento, información del equipo, la función para eliminar píxeles defectuosos y tener una imagen limpia, activar o desactivar el micro, ajustes de luminosidad de imagen, y en este parámetro se modifican los ajustes de calibración. En la parte superior cuenta con cuatro botones con los que encender el equipo o dejarlo en suspensión, moverse entre los diferentes menús, ajustar el contraste de la pantalla, cambiar entre la grabadora de vídeo y la cámara de fotos o cambiar rápidamente la paleta de colores. Y en la parte de arriba cuenta con esta rueda con la que enfocar la imagen a nuestro gusto. Además, el Krypton XG50 incorpora en su maletín el monocular 5X30B, con el que coger el dispositivo térmico y poder utilizarlo directamente con visión ocular. Para colocarlo, basta conseguir las muescas que tiene tanto el Krypton como el monocular y encajarlo con su rosca hasta que quede firme. Respecto a su batería, el Pulsar Krypton XG50 puede utilizar la batería IPS7 que aporta hasta 13 horas de autonomía o la IPS14 que admite hasta 20 horas de duración. Para instalarlas, se colocan las dos pestañas de la batería en los raíles del Krypton y se cierra esta pestaña de seguridad que incorpora. El Krypton XG50 incorpora una memoria interna de 16 GB donde almacenar miles de fotografías y un gran número de horas de vídeo. Para extraerlos, cuenta con conectividad Wi-Fi para pasarlas al teléfono móvil mediante la aplicación Stream Vision, así como poder ver en directo lo mismo que se ve con el monocular. O, si lo preferimos, pasar directamente estas imágenes al ordenador a través del cable USB. Por último, y como accesorio, se pueden adquirir anillas PSP exclusivas para el Krypton. Existen de tres medidas, de 42mm, de 50mm y de 56mm, todas ellas con accesorios intermedios para ajustarse perfectamente al visor diurno. Si tú también quieres comprar el Krypton XG50, entra en este enlace que te dejamos por aquí o en el que tienes abajo en la descripción del vídeo. Si tienes alguna duda, déjanosla en los comentarios y si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones con la campanita para no perderte nada. ¡Gracias!